Yo me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Que ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirá Deja que la maldad no domine Y que el deseo haga que conmigo termine Sé que te sientes sola y ya no te va a lograr Cápate conmigo y olvídate las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y Soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y Soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Me le acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya están haciendo efecto en la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo nos fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y Soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y Soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Que ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y entre par de copias y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Ey, solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro pueda pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Y entonces vienen personas que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com Otro nivel de música Montana de producer Perreque Nel Flau Bam Bam Papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género Por eso es que viajamos más cada rato Y ya casi estamos viviendo en un avión J.AlvarezMusic.com On Top of the World Music Flow Music Ok Para mí es un placer conocerte, ve Jaja, sí, ya Nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar me llamas ¿Está bien? Dale 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 Dale